El Museo de Esculturas al Aire Libre, situado en la localidad madrileña de Leganés, está localizado justo enfrente de la cubierta, dentro del Parque de las Dehesillas, y tiene una superficie de 35.000 metros cuadrados. Este museo se inicia en 1984, fruto de la iniciativa del director del Área Artística del Ayuntamiento de Leganés y el compromiso y generosidad de un grupo de escultores de vanguardia. Susana Solano, Ángeles Marco, Toni Gallardo, Adolfo Scholtzer, Eva Lutz y Michuo Miura. Para este proyecto se elige una céntrica zona de la ciudad, todavía sin urbanizar, de unos 27.000 metros cuadrados. Así, el museo comenzará su andadura consolidándose con la adquisición de nuevas esculturas de reconocidos artistas. En el año 2000, el Ayuntamiento negocia un acuerdo con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para trasladar al museo gran parte de las esculturas monumentales que quedaban en los antiguos Jardines del MEAC, Museo Español de Arte Contemporáneo, en Madrid. Gradualmente, se van restaurando e instalando en Leganés, en calidad de depósito, grandes obras de artistas fundamentales de la escultura española contemporánea, como Ángel Ferrant, Álvarez Laviada o José Clara, entre otros muchos. En la actualidad, este museo exhibe un panorama bastante completo de la evolución de la escultura española desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Cabe destacar Milenia de Manolo González y creaciones más recientes y abstractas, como Estela de Pepe Noja o Mediterráneo III de Martín Chirino. Este museo revisa los comienzos del academicismo, el realismo, el expresionismo, los inicios de la abstracción, la escultura conceptual o la nueva figuración. De tal manera, fue en el año 2005 cuando la ministra de Cultura, doña Carmen Calvo, inauguró oficialmente el Museo de Escultura de Leganés. Lo más curioso de este museo es que además de ser un espacio donde poder contemplar esculturas de todo tipo, es un parque ideal para disfrutar de un paseo y así relajarse.